Bueno, hoy vamos a charlar sobre una metodología muy interesante que ha sido desarrollada en Google, que se llama Google Design Spring, el método ágil que se aplica en tan solo cinco días. Contamos con el apoyo en este momento de la Fundación Tucumán y de la UTN. Voy a arrancar rápidamente para ganar el tiempo que acabamos de perder. Básicamente contando un poco qué es lo que hago yo, quién soy yo. Yo soy Alejandro Jatil, como he visto ahí en el flyer. Yo soy ingeniero con una MBA en innovación de negocios. Soy Spring Master certificado en Design Spring. Soy fundador de una agencia digital aquí en Tucumán, que se dedica, digamos, a hacer productos digitales, y lo vamos a ver después. Asesoré en los últimos años a muchos emprendedores y a startups para desarrollar sus productos. y vengo en el mercado hace más de 20 años participando en distintas actividades. Nuestra agencia, la 9, es una agencia digital en la que nos especializamos en innovación y utilizamos el Design Spring como una de las metodologías clave para la transformación de organizaciones, para construir productos mejores y modelar estrategias y desarrollar nuevos negocios para nuestros clientes. Lo que vamos a hacer ahora a continuación, un poco para ver cuáles son las expectativas que tienen ustedes acerca de la temática, es por favor entren todos a ese link que figura ahí, menti.com, pongan ese código. Si tienen problemas, escriban en el chat. Y ahí van a encontrar unas preguntas. Básicamente, una pregunta que es qué es lo que me quiero llevar de este chat. Ahí van, van cargando las palabras. 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 Gracias. Gracias. Vamos a mostrar qué es lo que han ido escribiendo ustedes. Conocimiento, nuevas tecnologías, experiencia, casos reales, de qué se trata la metodología, innovación, práctica. Perfecto. Bueno, lo que se van a, de las expectativas que ustedes tenían, lo que se van a llevar de aquí va a ser justamente dos cosas importantes. Una, qué es Design Sprint y la segunda, cómo aplicarlo en la vida real. Para arrancar, bueno, otro tema importante. Aquí traten de cerrar otras pestañas, de poner atención. Y quédense hasta el final, porque al final vamos a dar una serie de noticias. Bueno, básicamente, arrancamos. ¿Qué es Design Sprint? Design Sprint es una metodología creada por esta persona, que se llama Jack Knapp, que básicamente se define con esta frase que está aquí. Es un proceso de cinco días para resolver grandes problemas rápidamente, creando nuevos productos o mejorando existentes. Básicamente esto comprime, potencialmente, meses de trabajo en unos cuantos días. Ustedes la metodología la pueden resumir gráficamente en esto que ven acá. En una semana, de lunes a viernes, donde arranca con un desafío. El primer día, crean un mapa y eligen una meta. El segundo, esbozan las posibles soluciones. El tercero, escogen la mejor solución. El cuarto día, crean un prototipo lo suficientemente realista, para luego en el quinto día probarlo con clientes potenciales. Y de ese proceso, obtienen un aprendizaje. Algunas de las empresas que están, digamos, actualmente utilizando esta metodología internamente, son estas que vienen acá. Nosotros ya acá en Tucumán, la venimos aplicando desde hace un año y pico, en algunas empresas que han empezado a ver la ventaja que tiene la metodología. Y ahora vamos a empezar un poquito a contar cómo funciona, qué sería lo normal que uno haría cuando empieza a construir un producto digital nuevo. Básicamente, arranca con una idea, construye esa idea, lo lanza al mercado, con eso obtiene información, y vuelve a refinar la idea. Eso sería lo ideal. Ahora, muchas veces lo que pasa es que uno se centra en la construcción y se empieza a hacer el proceso cada vez más largo y cada vez más largo. Terminamos así. Y esto sigue de esa forma. Y de ahí, y un poco de la experiencia del creador, con este tipo de formato de crear un producto digital, arranca la metodología. Básicamente, lo vamos a ver muy rápido, en el año 2001. En el 2001, trabajando en Microsoft, el creador de la metodología, le encargan la confección de un nuevo producto de Encarta. Una enciclopedia que hoy ustedes seguramente ya no la conocen tanto, pero que era muy famosa en esa época. Para lo cual, arrancan con una serie de ideas, toman una idea, esta era la versión clásica de la creación de productos, empiezan a construirla, y empiezan a pasar los meses, pasan los meses, llega, digamos, termina 2001, y en 2001, arranca, esta página, que ustedes ven ahí, que es la primera página, de Wikipedia. Arranca esta enciclopedia, que en ese momento tenía muy pocos, muy pocos, muy pocos, muy pocos contenidos, tenía 3.000 páginas, según lo que dice ahí. Llega a 2002, siguen construyendo el producto, en la encarta, llega a fin de año, y cuando están por lanzar, que era lo ideal, o sea, esa era la planificación, el producto empieza, el proceso empieza a dispersarse, pasa un año, y llegamos a 2003, en 2003, sale el producto finalmente, después de casi dos años de desarrollo. ¿Qué pasa ese año? Ese año en Wikipedia, era así, ya tenía 48.000 artículos, y básicamente, arranca ese año 2003, con 50.000 artículos, casi, y 10.000 en inglés, y 10.000 en alemán, y termina con más de 500.000 artículos, todo en el lapso de un año. Entonces, obviamente eso, empieza a, digamos, decrementar el interés, en la encarta, y, si ustedes hacen la búsqueda hoy, en Google de encarta, van a ver que, se encuentra, esto, y acá dice, Microsoft encarta, fue, una enciclopedia multimedia digital, publicada por Microsoft, y lo dice, en un artículo de Wikipedia, es lo más, lo más cómico del asunto. Bueno, perfecto, después de eso, sigue 2005, sigue el proceso, con otros productos, vuelve a pasar lo mismo, y ahí, la persona está, Jake, piensa, bueno, que había que, tenía que haber otra forma, mejor, para poder construir productos, y se empieza a pensar, qué hubiese pasado, si en vez de, esa idea original, hubieran tomado otra idea, o hubieran tomado múltiples ideas. Entonces, termina yendo a la empresa, y en 2007, se va a trabajar Google, con la idea de, de que ahí, este proceso iba a ser, más, más exacto, por el hecho de que Google, estaba en el mejor de su momento, era la empresa más innovadora, que había en ese momento, y, ahí, en Google en particular, tiene, una política, en donde, le dejaban en ese momento, un 20% del tiempo, a cada uno de los empleados, para, que hagan sus propios proyectos, para que sus propios proyectos, ellos desarrollen, cosas que, que podrían hacer, digamos, podrían terminar siendo, producto para Google. De ahí, surge la idea, en el caso de Dave, de, desarrollar, Google Meeting. Entonces, arranca pensando, cómo sería, el proceso, cómo podría resultar el proceso. Y en el proceso, empiezan de vuelta, con el mismo formato, arranca la idea, empiezan a pasar los meses, empiezan a pasar los meses, llega un año distinto, y, vuelven a la misma idea. Terminan con, el proceso, disperzándose en el tiempo, y, llega 2009, y, decide, irse, a Estocolmo, en enero, lugar muy frío, prácticamente, para, para esa época, es noche, casi todo el día. Y, empieza con, un calendario, desocupando, de actividades, para dedicarse, solamente, al proyecto, y arrancan, un, boceto, de lo que sería, Google Meeting. En el lapso, de unos pocos días, logran tener, una aplicación, que funcionaba, que, incluso, en sus primeras épocas, tenía, un, algo así, rudimentario, pero muy bueno. Y, hoy, es el producto, que, ustedes, normalmente, y, ahora, cuando tengo una pandemia, donde lo utilizo mucho, desde el año pasado, que Google Meet, se transforma en eso. Entonces, se pudo pasar, de un modelo, que era, así, a un modelo, básicamente, de la idea, a un prototipo, rápidamente, y, de ahí, empieza a surgir, el, cómo, cómo, concentrarse, para, digamos, realizar, este tipo de productos, en este momento inicial. Entonces, pasar de, el concepto, de diseñar, productos, a, el concepto, de diseñar, el tiempo. Cómo diseñar el tiempo. Al diseñar el tiempo, es como se utiliza el tiempo, cuando, cuando se quiere resolver, ver el desafío, rápidamente, y genera un prototipo, que sea testeable, por usuario, de forma, casi inmediata. Entonces, de ahí, surge, la gran pregunta, que es, cómo sería, la semana, la semana perfecta, para poder, hacer, esto, que ya tenía el nombre de sprint. Entonces, la semana perfecta, tenía que contar, con diferentes conceptos. Primero, tendría que generar, confianza. Tener que generar confianza, en el equipo, que está trabajando, saber que vale la pena, el esfuerzo, que están por, por emprender, teniendo clara, cuál es la, la, la meta, que van a conseguir. Segundo, el compromiso. Con la confianza, ya ha ganado el equipo, es más fácil, que, en todos, entre todo, el equipo, se pueda generar, el compromiso, para llevar a cabo, toda la tarea. Luego, esto termina generando, un momentum, que hace, que, al uno moverse, tan rápido, porque es tan, es más una receta, en donde, siguiendo paso por paso, llega, llegan al, al resultado rápidamente, eso genera, esa sensación de momentum, y, lo que también era claro, para él, era, que tenía que tener, o sea, aunque era un desafío, y era un desafío, completar toda esa actividad, en una agenda tan apretada, tenía que ser divertido, en el proceso. Entonces, en 2010, dentro de ese, 20% de tiempo, que le dispensaba a Google, para realizar, la tarea, digamos, que ellos querían, arranca, a, definir la, metodología, de diseño experimento. Entonces, empieza a, a aplicar, digamos, esta metodología, en diferentes grupos, internamente, donde desarrollaban, distintos productos, y, digamos, de mucho de las, funcionalidades, más, más interesantes, que salieron, en distintos productos, como Gmail, y algunos otros, surgieron, de estas primeras, aplicaciones, que se hicieron, en esa época. Después, llega a 2012, y en 2012, se pasa, a Google Ventures, que el, que es la empresa, de Venture Capital, que tiene Google, donde se aceleran startups, y ahí empieza, justamente, a trabajar, con diversas startups. Normalmente, utilizando la filosofía, de línea startup, uno parte, de una idea, construye, recibe información, refiere la idea, construye de vuelta, y así, sucesivamente, para pasar, rápidamente, de la idea, al producto, y al feedback, de los usuarios, y poder volver a iterar. Evitando, exactamente, lo que había, pasado, originalmente, en, en todas las otras, experiencias, de construcción, de producto, previa, a, a, digamos, definir, esta metodología. Entonces, empezamos con eso, la idea, y generar rápidamente datos, y en 2016, luego de, aplicarlo, en, diversas startups, que estaban, fondeados, de alguna forma, por, por, por Google Ventures, sale el libro, el libro, que se llama Spring, cómo resolver, grandes problemas, y testear nuevas ideas, en solo, cinco días, y bueno, y en qué consiste, básicamente, una semana de Spring, primero, arranca con, con, con lo más importante, que es, el desafío, el desafío, que es el que necesitan resolver, en ese, en ese tiempo. Una vez que tiene el desafío, se define, el equipo, el equipo, es la idea, que, participen, diferentes personas, de, distintos, lugares, de la empresa, para que, en sí, la, 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 la cantidad de ideas, que se generen, sean lo suficientemente ricas, para obtener buenas soluciones. Entonces, ahí, la semana arranca, con los primeros tres días, que son definiciones, los últimos tres días, en ese, en esos tres días, participa todo el equipo, luego, se puede hacer, la parte de, prototipo, y testeo, solamente con el equipo de diseño, o con todo el equipo, depende de cómo, cómo se define, y básicamente, todo arranca, el día lunes, por, por confeccionar un mapa. Uno, normalmente, eh, qué haría, cuando, eh, cuando arranca, digamos, un proceso, un proyecto. Lo normal sería, hacer todo el mismo tiempo. aquí, la metodología, plantea, una cosa diferente. Son diferentes personas, diferentes profesiones, y especialidades, diferentes perspectivas, muchas ideas, mucha charla, todo eso, que, digamos, se puede provocar, cuando uno empieza, a, 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 a idear un, un proyecto nuevo, es lo que la metodología de esto, trata de, de evitar. ¿Por qué? Porque lo único que genera es, digamos, frustración en todos. Porque alguien va a proponer, un cierto camino, para realizar, para resolver ese desafío, otro va a proponer otro, y así sucesivamente, cada idea, eh, presentada por cada uno, va a ser refutada, o potencialmente refutada, por otros, que van a presentar otra idea, y a su vez, esto se termina, en, en una, en una pelea, por, por cuál es la mejor idea. En donde, para no, para evitar eso, ¿qué es lo que, qué es lo que, propone, de alguna forma, la metodología Spring, es, elegir un momento clave. Y ahí vamos a explicar cómo se hace. Entonces, todo se resuelve de forma visual. Entonces, cada, cada uno de los participantes, propone, una serie de soluciones, o una serie, perdón, una serie de, de, digamos, de ideas, que van a, definir las soluciones, las hace de forma individual, luego, cada una de esas soluciones, se plasman, en, un, pizarrón, en donde, cada uno, pone, las partes de su idea, y entre todos, empiezan a, eh, bosquejar, cuál sería, la forma correcta, de conectar, cada uno de esos pasos, para llegar a tener, esa solución, ese desafío, eh, resuelto. Entonces, empiezan a definir, simplifican el mapa, y eligen un objetivo en común, y sobre ese objetivo en común, es, sobre lo que se trabaja, el resto del, del, de la, de la, de la semana, con esta metodología. Entonces, por ejemplo, acá tienen un, ejemplo de un mapa, un mapa, de una, de una, esto figura en el libro, de Design Spring, es un, una clínica médica, en donde, eligen, de, acá tienen los, los distintos, digamos, actores que participan, en el proceso, que tienen los pacientes, los doctores, un coordinador, y tienen, el proceso de, de, de tomar, este, digamos, saca un turno. Entonces, eligieron, este punto, y sobre eso, trabajan en el resto, del, del proceso. Esto es simplemente un ejemplo. Puedo ver otro ejemplo. El segundo día, continúan con el boceto, aquí cuando, normalmente, después de haber definido, cuál va a ser, el punto clave, que se va a resolver, de ese desafío, o cuál es la, la porción más importante, de ese desafío, normalmente, uno, empezaría a tirar ideas, de cómo podría resolver, ese, ese problema, ese, ese punto, que se definió, y normalmente, ¿qué hace uno? Empieza a, a generar ideas, la idea, la lluvia de ideas, que normalmente, todos hablan, se genera mucha idea, muy rápido, terminan siendo ideas cortas, porque uno termina, peleando por la, por el tiempo de, de aire, mientras está, mientras está todo discutiendo, hay mucha charla, también se genera, mucha frustración, y siempre, en este tipo de, de metodología, así, como brainstorming, siempre hay alguien, que va a tener mucha idea, y que domina, completamente, la situación, y va a haber personas, que por ahí, puede ser que, no, no sean, lo suficientemente, extraditivos, y no, no la propongan, la idea finalmente, y se queden ideas, ideas interesantes, en el camino, entonces, en la metodología, ¿qué propone, a cambio de esto? Un concepto, que es confuso, pero, es bastante simple, que es, solos, pero juntos, entonces, ¿cómo sería, ese proceso? cada uno, piensa una idea, para sí mismo, no en voz alta, propone una solución, esa solución, se plasman en papel, y todas las soluciones, van a ser evaluadas, sin, realmente, darle importancia, a quién fue, el que la, la propuso, entonces, cada uno, trabaja, de forma individual, propone diferentes soluciones, ahí tiene un ejemplo, de alguien, que está armando, pasos, de algún, de alguna solución, que está proponiendo, ahí tiene otro ejemplo, la solución, tiene que ser, muy, muy, clara, muy, visual, no necesariamente, con colores, el color ayuda, pero no hay obligación, que sea, que sea colorida, si tiene que tener, la suficiente, la suficiente información, para, que, todos entiendan, y si no se entiende, de, el gráfico, se hacen anotaciones, para poder, aclarar, cualquier punto, una vez terminado esto, se pasa al siguiente día, que es la parte de decidir, ya estamos en el día miércoles, aquí normalmente, que, que se haría, se harían, se generarían discusiones, interminables, por cuál es, la mejor solución, cada uno va a defender, su solución, y eso, no va a llevar, ningún, ningún buen puerto, que es lo que, propone la metodología, la metodología propone, algo más, rápido y decisivo, cada una de las personas, con su solución, la van a poner, en una pared, en alguna superficie, y todos, piensan su idea, solos, piensan su idea, solos, las transforman en soluciones, como es lo que ya han hecho, las pegan, en la pared, y empiezan la revisión, en silencio, de todas esas soluciones, no hay, no hay, discusiones, y si hay, discusiones, o hay, necesidad de aclaraciones, lo, se lo va haciendo, de forma estructurada, para que no, no se transforme, en una discusión abierta, si hace falta, algún tipo de aclaración, ahí aparece la figura del decisor, que es una persona que es importante, dentro de todo el proceso, que es el que podría llegar a desempatar, si hay, si hay empate entre diferentes soluciones, que votan entre todos los participantes, ahí ven un ejemplo, en donde tienen un proceso, donde se explica, y se explica claramente lo que se hace, tiene sus anotaciones, y de ahí surge, cuál es la solución, entre la votación, digamos, de todos los participantes, cuál es la solución, pensada para resolver, para realmente, resolver el desafío, con el que arrancó la semana. Con esa, con esa solución, ya propuesta, se pasa a, el siguiente paso, que es el cuarto día, que es la confección del prototipo. Normalmente, uno que haría, iría directamente a construir, construir un MVP, un MVP es un producto mínimo viable, o sea, un producto que tiene la menor, la mínima cantidad de funcionalidad, que lo hace útil para un usuario. Aquí en cambio, esto, qué pasa con ese, con ese concepto del MVP, eso puede tomar, dependiendo de cuál es, el producto a desarrollar, a resolver, a construir, puede tomar mucho tiempo. Entonces, lo que propone esta metodología, es hacer algo, lo suficientemente rápido, que parezca, lo más real posible. Y ahí es donde está la clave, la clave de la, de la metodología. Entonces, para, depende del caso, va a tener diferentes, diferentes herramientas, y diferentes formas de crear los prototipos, los prototipos pueden ser, tanto de productos digitales, como productos no digitales, existen muchas, existen muchas, herramientas que le permiten hacer, cosas como esa que ustedes ven ahí, que parecen reales, pero no lo son, donde ustedes, básicamente, estructuran y dibujan, distintas ventanas, y esas ventanas, después, las enlazan entre sí, y, pareciera que fuera una aplicación, funcionando. Entonces, aquí empieza, uno de los principios, más importantes que tiene la metodología, que es, es la fidelidad del prototipo. La fidelidad del prototipo, va de la mano, del propósito que uno quiere testear. O sea, ¿cuál es el propósito del testeo? En función de eso, va a ser, qué tan, qué tan refinado, va a ser el prototipo. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, de una aplicación, que se hizo, hace, unos años atrás, que era un, un chatbot, una aplicación de chatbot. Entonces, lo que querían testear es, era si se podía, podía un chat, un chatbot, convertirse en un asesor confiable en la vida diaria. Era una aplicación que querían hacer, y querían saber si es que ese, en ese formato, podía, podía funcionar de esa manera, que alguien confíe en, un chatbot para que le diga, le tire tips, de lo que podría hacer diariamente. Se testea, se, digamos, testeó con cinco usuarios, durante todo un día, se despertaban, hasta la hora de dormir, ese era el propósito, era el formato del testeo, y se utilizaron aplicaciones que ya existen. Por ejemplo, en este caso, utilizaron WhatsApp. Entonces, la prueba que se hizo, se hizo de tal forma que, esas personas, esas cinco personas, que lo usaron, usaron la, participaron de este testeo, para, para, digamos, obtener esa información, que necesitaban antes de construir el prototipo, recibieron mensajes, que para ellos eran automáticos, donde le aparecía, diferente información, de lo que podían hacer, día a día. Esto, en su primera edición, en un prototipo de low-fi, o sea, de baja fidelidad, fue directamente hecho con, con WhatsApp, una segunda, una segunda, un segundo sprint, en donde hicieron ya un prototipo, un poquito más, más complejo, y finalmente, llegaron a la aplicación, que, largaron al mercado. Ahora, en el, en el proceso, mientras fueron testeando, ellos recibían mensajes, y originalmente, antes de, hacer todo el desarrollo, y todo lo que hacía falta, necesitaban algo, que funcione, como la inteligencia artificial, que les recomendaba, actividad de realizar, y en, durante el testeo, la inteligencia artificial, era esta persona, que estaba detrás, de, los mensajes, que enviaban, a través de WhatsApp, o a través de la primera versión, del prototipo. Entonces, viendo este ejemplo, que aclaro, que es, relativamente, depende del caso, relativamente, simple, y, se pueden utilizar, herramientas que existen, y, aplicaciones que ya, ya son de común uso, para el usuario en general, para poder, testear el concepto, de los prototipos, que están por creas. El segundo principio, es que, el prototipo, necesita, para ser real, ante los usuarios. O sea, nosotros sabemos, cómo está por detrás la cosa, pero lo que necesitamos, es que el usuario, crea que es real. En este caso, otro ejemplo, es un prototipo, de un servicio. ¿Qué se quería testear? Se quería testear, si, podrían recibir, familias con niños, cuando normalmente, solo atendían adultos. Esto era, una clínica médica, una serie de consultorios, y, testearon durante un día, en las oficinas reales, ubicando cosas específicas, para niños, con un script armado, en los empleados. Entonces, la gente, llegaba a la sala, que estaba solamente pensada, para atender adultos, y, hicieron algunas modificaciones, dejaron snack, para los niños, en el salón, tenían un script, un script armado, para que las personas, que atendían, digamos, lo sigan, y, 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 generen esa confianza, de que, pueden ir con niños, también, al mismo lugar. Y eso probaron, durante todo el día, y, y luego de la prueba, pudieron implementar, exactamente eso, de, de, después de, después de haber, obtenido el resultado, con, con, con los usuarios, que fueron durante todo ese día. Después tenemos, el tercer principio, que también es, muy importante, que es que se puede, prototipar, prototipar cualquier cosa. no solamente, se pueden hacer prototipos, de productos digitales, sino también, se pueden hacer prototipos, de productos físicos. Por ejemplo, este, una barra de proteínas, que aquí, básicamente, los creadores, de la barra, se preguntaban, si, se podía crear, una barra de proteínas, que la gente, esté dispuesta, a comprar. Básicamente, se utilizaron herramientas, como, otras barras, de la competencia, y, armar, mockups, de lo que sería, el packaging. O sea, básicamente, la problemática de esto, es, uno lleva un kyoko, y, normalmente, encuentra, decenas, de diferentes, barras, de proteínas, disponibles, para elegir. Entonces, lo que ellos querían testear, era si, realmente, la barra, era atractiva, al usuario, para que, la elija, antes de consumirla. Porque, el problema de ese, es, digamos, la cantidad de variedad que hay. Entonces, el testeo, utilizaron, diferentes, diferentes, digamos, materiales, para hacer el envoltorio, y armaron una barra, donde, realmente, no tenían la barra real, de ellos, adentro, sino, tenían una barra cualquiera, pero, ellos necesitaban saber, si es que, iban a poder ser elegidos, por el cliente, y el prototipo, estaba mezclado, entre medio, de todas las barras. Y después de, hacer ese testeo, la idea era saber, y conocer, a los usuarios, qué había, o sea, qué había despertado, en cada una de las personas, que había elegido, las barras, la curiosidad, por elegir a esa, en particular. Bueno, esto, ahí queda claro, digamos, que se puede prototipar, cualquier cosa, y con eso, termina, de la metodología, el último, el cuarto día, y arranca, el último día, que es el día viernes, donde realmente, se utilizan, se hacen los testeos. Normalmente, ¿qué es lo que uno esperaría? Esperaría, tener toda la información, lo suficientemente, perfecta, todo, 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 listo, como para recién, digamos, salir a, al mercado. Aquí, la metodología, lo que propone es, algo, más rápido, que la información, sea inmediata, o sea, conseguir, hacer las entrevistas, y el feedback del usuario, en el mismo instante. Entonces, aquí, se propone, como parte de la metodología, hacer una serie de entrevistas, uno, del usuario, delante de un entrevistador, utiliza, o sea, utiliza ese prototipo, y con la definición, de las preguntas, que se crearon, en los primeros días, el, el usuario, contesta esa pregunta, y eso, termina armando, un resultado, que es la información, digamos, final del sprint. Entonces, mientras se realizan las entrevistas, hay un equipo, que está, fuera del lugar, observando, observando, cómo toca la pantalla, observando los gestos, o las, las acciones, obviamente, grabando todo, y tomando notas, para poder revisarlas, posteriormente, ahí tiene un ejemplo, una persona, el entrevistador, una persona, que está usando, una aplicación, en particular, la idea, es que el usuario, utilice la aplicación, de la forma, más natural, y no que, el entrevistador, le vaya, lo vaya guiando, pero sí que, lo acompañe, para lograr, responder, las preguntas, que se definieron, originalmente, la finalidad, de este proceso, es justamente eso, responder, las preguntas, iniciales, y que, ese resultado, nos permita, obtener, una información, que va a ser, muy valiosa, para, para definir, cómo es el proceso, que continúa, para la construcción, de ese producto, esta actividad, se realiza, cinco veces, o sea, cinco usuarios distintos, y esto tiene, toda una, toda una, una explicación, de por qué, con la cantidad, de cinco entrevistas, se obtiene, el ochenta, y pico por ciento, de, los resultados, de la información, que nosotros necesitamos, para obtener, una información óptima, más usuarios, van a incrementar, el porcentaje ese, pero ya en una, en una cantidad menor, por lo cual, no, a los fines de esta metodología, no es práctico, porque lo que busca, es hacerlo a todo, lo más rápido posible. Esto sería, básicamente, lo que genera, el último paso, el paso del testeo, ustedes tienen, una serie de preguntas, que son las que se plantean, durante el proceso, y, los cinco, los cinco usuarios, entrevistados, y, básicamente, la entrevista, puede ser así, como ustedes ven, en este slide, en donde, algunas, algunas personas, no llegan a validar, la, el concepto, que, que se había planteado, en el prototipo, y algunas personas sí. Y esto, se repite, las veces, que sea necesaria, para perfeccionar, el prototipo, y obtener resultados, mejores. valores. Bueno, aquí están, algunas de las empresas, que, una vez que, esta metodología, se empezó, a desarrollar, en Google, y se pasó, de Google, en Google, se empezó, a dispersar, en muchos otros lugares, y, básicamente, pasó, a, otras agencias, que fueron surgiendo, en otros lugares, a las universidades, llegó, a empresas, de todo tipo, incluido, eh, también, en la, la parte de gobierno, y organizaciones, en la gubernamental. Entonces, cómo ayudó, esta, esta metodología, diferente de equipo, ahora, vamos a ver, un caso puntual, un poco de agua, eh, básicamente, cuando se realizó, esto, eh, se, en el momento, que se hizo, en este, en todo esta, toda esta, que figura acá, son empresas, que fueron, fueron, fueron fondeadas, por Google Ventures, y, eh, en ese momento, antes de salir, de la metodología, eh, ya, iban contando, más de cientos, y más de sprint, sprint internamente, realizado en Google, y, ahora, vamos a ver, un ejemplo, bien, bien visual, de una empresa, que se llama, Sadioke, que, eh, es la empresa, que, fue, fundada por Google Ventures, y que, fue una de las primeras, que aplicaron la metodología, aquí, salió aquí, básicamente, lo que quería, era construir, un robot, de delivery, que, básicamente, es el que ustedes ven ahí, en la imagen, que tiene, un compartimiento, y una pantalla, este es el robot final, eh, tiene un compartimiento, y tiene una pantalla, y ahí, eh, se, se transportan, distintos elementos, la gran pregunta, que tenían ellos, es cómo debía comportarse, el robot, obviamente, eh, no era este, el concepto, que querían, eh, que querían, digamos, darle al robot, eh, y tenían el miedo, eh, tenían el miedo, que pase esto, que, era, el robot, la idea era, para, para aplicaciones hoteleras, eh, que, que, digamos, salen en todas partes de esto, que la máquina funcionaba, pero que daba miedo, entonces, estaban buscando, hacer lo más, lo más, este, lo más agradable, a la, y a, a la interacción, con el, con el usuario. Entonces, empezaron a, a pensar, originalmente, que, el robot, no tiene que tener personalidad. Entonces, armaron un equipo, ahí en el equipo, estaban distintas personas, de la empresa, estaba el CEO, estaban ingenieros, estaban diseñadores, estaba el creador de la metodología, y, se planteó este mapa. Este mapa, los actores eran, el huésped, la gente que estaba en el front desk, el robot en sí, y, otras personas, que, diambulen por el hotel. Entonces, el, el mapa que armaron es, el huésped llama al front desk, el front desk, pone, un ítem, por ejemplo, el huésped, dice, no sé, no, no traje cepillo de diente, o no traje pasta dental, entonces, necesito, necesito que me envíen esto, el front desk pone ese ítem en el robot, el robot va al lobby, del lobby va al ascensor, del ascensor va al pasillo, de la habitación, y hace el delivery. Ahora, en el camino, puede encontrarse, con alguien, otras personas, que están en el, en el hotel, ya sea en el ascensor, o en los pasillos, y tener algún encuentro, sorpresa, que no estaba previsto para el robot. Entonces, de todo esto, en el proceso, eligieron, esto como lo más importante, que era, el target del, del mapa, que era el, el momento de la entrega. Entonces, ahí, básicamente, estos son, imágenes, digamos, reales, de lo que se, se realizó, digamos, y surgieron, tres ideas, bastante riesgosas. Una, había un equipo, que había propuesto, que tenía que tener, una cara, el robot. Otra, otra idea, riesgosa, fue, que tenía que tener juegos, entonces, si, si, si se encontraba con alguien, en el camino, podía, podía hacer algo. Y la última idea, era, que el robot, tenía que hacer algún movimiento, tenía que bailar, en algún, en algún momento, ya sea, cuando se encontraba con alguien, o, cuando hacía la entrega. Entonces, empezaron a, a armar, a armar, todo lo que necesitaban, empezaron a hacer efectos de sonido, empezaron, para el tema del juego, empezaron, a diseñar, lo que sería la cara, básicamente, tenían, un solo prototipo, tenían un solo prototipo, un solo robot, disponible, y, la cara, la resolvieron, si ustedes ven ahí, la imagen, es una tableta, que está como incrustada, en donde tiene, digamos, la cara. Así habían resuelto, el tema del baile, el robot, todavía no, 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 no estaba programado, para, digamos, la solva, entonces lo manejaban, a control remoto, era la idea, probar el prototipo, y ver si es que, realmente, tenía utilidad, para el usuario, y con el control remoto, habían definido, cuál iba a ser, el movimiento del baile, del robot. Entonces, llega, el momento de hacer el testeo, después de tener el prototipo funcionando, para testear, testear las tres ideas. Entonces, para eso, buscan un hotel, ahí en San Francisco, publica un aviso en Craigslist, el aviso decía, que tenían que, tal día, participar del, de, digamos, de este evento, y que, para, a cambio, de la participación, le iban a entregar, un gift card, de Amazon, con 100 dólares, para que hagan compras, y tenían que firmar, una serie de documentos, para no revelar, lo que estaban haciendo. Llenaban un formulario, ese formulario, respondía, algunas cosas, como, por ejemplo, el, que el momento, le quedaba más cómodo, y que más o menos, digamos, la actividad, iba a durar, alrededor de 60 minutos, hacer algunas, algunas cosas, digamos, explicativas, de qué es lo que iba a pasar, en el momento. Entonces, ahí, en ese momento, el entrevistador, que esta persona, Michael, le da parte del equipo, se va al hotel, a las 7 de la mañana, a armar todo, una serie de equipos, para poner cámaras, para poder, en la habitación del hotel, poder grabar, todo lo que ocurre, para poder analizarlo después. Entonces, mientras tanto, en otra habitación al lado, había todo un equipo, que estaba, solamente, pendiente, de, la serie de cámaras, que estaban ubicadas en, tanto, en el pasillo, como dentro de la habitación, como, en la puerta de entrada, para ver lo que pasaba, y exactamente, la interacción del robot, con, el, con, con el usuario. Entonces, básicamente, el robot, viene, bien, bien, el robot, venía, avisaba que estaba, en el, en el lugar, el usuario, abrió la puerta, agarraba el ítem, que había pedido, y eso, lo repetían, cinco veces. Entonces, después de hacer la prueba, había, tres preguntas, básicas, que era lo que querían probar, si eran, útiles los juegos, si, si la, la gente, el usuario, digamos, le servía, que tenga el robot, una cara, o, si de alguna manera, le parecía bien, que, haga, el baile. O sea, esas eran las tres soluciones, que habían propuesto, y que habían, prototipado, para poder testear. Entonces, básicamente, ¿qué creen ustedes, que puede haber pasado? En el caso de los juegos, cuando testearon, a nadie le importó. No, 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 no tenía ningún interés en hacer, en interactuar de esa forma con el robot. Pero, las otras dos cosas, sí funcionaron. Tanto la cara, como el baile, a todos los usuarios, les gustó. Y ahí, básicamente, aquí hay un videito, muy breve, en donde, ahí tienen la cara, ahí se ve claramente, los ojitos, y está el, está el comentario, en donde, el usuario podría, podía interactuar, y, y calificar la interacción, con el, con el robot. A ver, ahí está, ahí está el videito. Lo tocaban, y el robotito, hacía ese movimiento, ese era el baile. Saludaba, y se retiraba. Básicamente, muy simple, pero, que dio un muy buen resultado. Entonces, a lo contrario, que se habían imaginado, como se veía, en el otro slide, que iban a salir noticias, así, malas, respecto del robot, terminaron siendo, muy buenas. Muy buenas, y la gente, le gustó, eh, mucho, el, el servicio. Eh, hay un ejemplo, de, digamos, de la publicación, en Forbes, del, del, del accionar del robot, y hasta el día de hoy, se han llevado más de, se han realizado más de 700.000 delivery, en esa serie de hoteles que están aquí, eh, más que nada, en la, en la zona de, de San Francisco, en la zona de, de California. Pero, esto mismo, terminó, eh, llegando a otras, a otras utilidades, esta es la página, eh, de, y, durante la pandemia, funcionó, este robot, eh, para agilizar los procesos, en muchos hospitales, que tenían que ver con, el, el movimiento de muestra, y resultados, de, los testeos de COVID. Así que, tuvo una utilidad, mayor a lo que tenían pensado. Entonces, resumiendo, esto, normalmente, uno, siempre trata, de jugar a lo seguro, eh, porque lo seguro, es más, eh, da más tranquilidad, básicamente, y la, la metodología esta, lo que hace es, eh, lo que propone, es tomar grandes riesgos, tomar grandes riesgos, pero, eh, obtener resultados rápidamente. Entonces, el proceso, digamos, el proceso de esto, como dice el, el autor, el proceso de esto, es muy flexible, se pueden, se pueden, digamos, hacer diferentes, diferentes, este, actividades, durante todo el proceso, pero los principios, no son flexibles, y los principios, de Design Spring, son, básicamente, estos, que lo hemos nombrado, durante, durante la charla, solo, pero juntos, es mucho más, valioso, lograr, tener algo tangible, o sea, lograr, mostrar alguna solución, que la discusión, sobre, sobre cómo se podría resolver, es más importante, arrancar, que a que tote perfecto, tote bien, y fundamentalmente, no depender, de la creatividad, eso es lo principal, hay muchas personas, que creen, que solamente, pueden participar, de este tipo, de talleres, personas, que sean, muy creativas, porque dicen, bueno, no, ya no sé dibujar, eso no, no, no es lo más importante, la importancia, digamos, está en la participación, la generación de ideas, y en que, las propuestas, de las soluciones, sean lo más, entendible posible, para, para, digamos, todos, para que cuando, se elija, la, entre todos, se elija la solución, a prototipar, luego, se prototipa, y en el prototipo, se mejora, todo lo que puede, no haber, estado, eh, perfectamente, diseñado, en los pasos, bueno, estamos llegando al final, eh, hay, una serie de anuncios, que queremos darles, primero, básicamente, son dos, en realidad, uno, es que, en el, en los próximos días, vamos a lanzar, eh, una convocatoria, para un curso, un curso completo, de Design Spring, en donde ustedes van a poder realizar, eh, gran parte de la metodología, durante una serie, de talleres, que va a ser, en este caso, en formato virtual, va a ser el último curso, que vamos a dar en el año, y el segundo, que también es muy interesante, es que estamos, empezando a armar, una comunidad, de innovadores, en todo el nombre, eh, y queremos que, se suben, y que inviten a gente, que ustedes conozcan, que, que les interesa la temática, eh, en donde vamos a empezar, ya eso también, lo vamos a anunciar, en los próximos días, así que, síganos en la, en las redes, eh, nosotros, para todos los, para todos los asistentes, vamos a tener descuentos, sobre el curso, eh, durante la semana esta, y los primeros días, de la semana que viene, se va a estar, se va a estar lanzando, y el curso, va, va a arrancar, los últimos días del mes, y va a durar, digamos, van a ser varias sesiones, pero no se puede hacer, toda la semana, van a desarrollar, entonces van a ser varias sesiones, digamos, consecutivas, en días distintos. Eh, bueno, eso es todo, aquí tienen, ya hemos llegado, justito, justito a la hora, no me quería extender, mucho más de eso, eh, le damos las gracias, a todos los que, los que han estado participando, y, ahí tienen, todas las, todas las redes, y la manera de contactarse, con nosotros, eh, para que, sepan, averigüen más información, y ahora voy a ver, tengo una serie de, de preguntas, acá en el chat, que estoy viendo, eh, el libro de, The Art of Human Programming, se hace hincapié en tres reglas, sí, eh, perfecto, es, 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 básicamente, digamos, escrito de otra forma, pero es, básicamente, lo que, lo que, digamos, intenta esta metodología, eh, 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 con esto dice, ¿por qué quise la otra? Bueno, está encargado de la metodía de solución, o sea, Sí, el tema este de involucrar a varias personas de distintas áreas es muy importante porque no siempre va normalmente en una empresa, aunque haya áreas en las que no le afecta directamente la problemática, el desafío este que se quiere resolver, sí puede haber generación de ideas porque tienen un punto de vista distinto y eso puede enriquecer el proceso de la forma que uno a veces no se imagina. ¿Se puede hacer varias semanas de design sprint hasta llegar a un prototipo de funciones resolviendo un problema planteado? Sí, se puede realizar en realidad todos los sprint que sean necesarios, normalmente cuando se hacen sprint de iteración que se le llaman, no se hacen exactamente el mismo proceso. Las siguientes iteraciones, si los resultados no son completamente negativos, como ustedes han visto, no son todos rojos, porque si son todos rojos quiero decir que hubo algún problema que cuando se planteó, ya sea cuando se planteó el desafío no quedó claro o cuando se plantearon las soluciones no se llegó a elegir las soluciones, digamos, óptimas para ese desafío, pero si en el caso de que tengan, digamos, tengan alguna falencia, pero tengan cosas positivas, lo que se termina realizando es un sprint de iteración que es mucho más corto, donde básicamente a partir de los resultados del primer sprint se analiza, se hacen correcciones y se replantean soluciones para esos problemas, se vuelve a hacer prototipo y se vuelve a hacer testeo. Entonces es como que se reduce el proceso de los cinco días a, digamos, normalmente a tres días, siguiendo un poco la misma línea, para volver a hacer otro sprint y volver a hacer testeo y con eso obtener un nuevo resultado que posiblemente sea ya resolviendo todas las problemáticas que los usuarios tuvieron en el camino. Consulta, el agilismo se basa en un proceso empírico basado en la experiencia y es iterativo. ¿Qué sucede cuando la solución propuesta no es válida durante el testeo? Se comienza de cero o se prueba otra idea, cuando se considera que esto está lista. Bueno, ahí es algo de lo que estaba diciendo yo justamente recién. Si el problema, o sea, si el desafío y la solución propuesta y el resultado final de esa solución da como resultado que todas las personas han dado un resultado negativo, o sea, no se ha llegado a contestar ninguna de las preguntas que se generan en el primer día, que son las preguntas de diseño, en muchos casos se tiene que llegar hasta rehacer desde cero y plantear si no es el desafío una cosa muy compleja para resolverlo en ese tiempo y hay que hacer, partir el desafío en otra, en parte más chica. O volver a poner a la gente, por ahí capaz que no es el problema, pero la gente no ha sido lo suficientemente clara la explicación por el proceso que habíamos visto en el primer día, cuando se confecciona el mapa, se dice, uno de los procesos es entrevista con expertos. Cuando se hacen las entrevistas con expertos, hay personas que son expertas en ese desafío que se está proponiendo resolver, que explican y los participantes, digamos, de alguna forma toman nota y terminan generando una idea, un concepto en su cabeza, que es lo que terminan plasmando luego en la solución. Existe la posibilidad que si no haya sido muy bien explicado, o por algún motivo la gente no ha hecho las suficientes preguntas, o no se sucede la suficiente duda, el concepto no haya sido completamente entendido y eso provoque que las soluciones no hayan sido las óptimas. También puede pasar eso. Bueno, no hay más preguntas. Ya estamos sobre la hora prácticamente. Le agradecemos a todos haber participado. Vamos a seguir haciendo este tipo de webinar así gratuitos, no solamente sobre Design Spring, sino sobre otras metodologías. Queremos difundir, queremos hacer que esto que no es muy conocido y no es muy utilizado en estas zonas, no solamente acá en Tucumán, sino en Noa y en el resto de Argentina, se empiece a utilizar, porque la verdad que tiene resultado, cuando se aplican correctamente, tiene resultado excelente, tanto para empresas que están buscando innovar en alguna, de alguna forma, productos existentes, o productos nuevos, servicios que están queriendo lanzar, como para ideas de productos que no existen, que necesitan un proceso ágil y rápido para validar si el esfuerzo de construir todo eso tiene significado y es por ahí donde hay que ir o el camino es otro. Así que, básicamente, le agradecemos a todos y, bueno, y seguimos en contacto, ahí tienen todas las redes, nos siguen y conversamos cuando quieran. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.